Hola tío, hola ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿este también boca y todo? Todo, lo mismo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. También necesita un buen limpiado de orejas, ¿eh? Hostia, como tiene este pelo por las orejas, tía. Mira, mira, mira la oreja. Sí, pero ahora aquí no. ¿De sucia? Sí, la izquierda la tiene mala. La izquierda la tiene mala. Mira, estoy metiendo el herdeito en la oreja, ¿eh? Y no... Haz las patitas. A ver. ¡Chu, chu, chu! ¡Ay! 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 Siéntate. A ver, siéntate. A ver, siéntate. Vale, vale, vale. Es que tú no has corrido, claro. Es que tú no has corrido. Tú no has corrido. A ver, siéntate. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Hola, J.D.! ¡Ey, gordo! 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 Bueno, pues ya. Están los suyos, no. Vale, el otro había salido por lo menos. Este ni eso. No.